Con las cámaras de TV2 nos hacemos presentes en la zona oeste alta de la ciudad, en Villa Asunción, para ser más precisos, por una problemática con la cual vienen conviviendo los vecinos desde hace bastante tiempo. Pueden apreciar ustedes en las imágenes, bueno, ahora hay cierto movimiento de tránsito, pero ahí está, una vez que pasan los vehículos, vamos a ver que acá en una de las calles del barrio hay una boca calle. Que está perdiendo agua desde hace varias semanas. Esto tiene a mal traer a los vecinos de acá, que no tienen que convivir solamente con los olores nauseabundos, sino también con la cantidad de agua que sale de esta boca que ustedes pueden apreciar en imágenes. Como podrán ver, el pavimento se va deteriorando cada vez más a causa del movimiento del tránsito que tiene esta calle en especial. Caballeros, ¿cómo le va? Muy bien, sí. Bueno, la situación, Tolaba, los vecinos me dicen que hace una semana ya prácticamente están conviviendo con esto y que en la otra calle, o mejor dicho, en la otra cuadra, hay una situación similar. Sí, así es, efectivamente, y esto ya lo venimos denunciando fuertemente desde el Polo Obrero. Todas las calles de Villa Asunción tienen esta problemática. No solamente el desperdicio de líquidos cloacales, sino también el rotura de caños de agua. Acá en el pasaje Lourdes, acá en la calle Las Costas y Carlos Gardel, hasta ayer, por varios días, brotaba el agua. Ah, esto es... El agua servida. Esto ha mermado. Esto ha mermado acá y allá en la otra esquina brotaba directamente, pero bueno, ahora ha bajado un poco. Pero esto es permanente, todo el año. Ahora, ¿a qué se debe el olvido municipal que hay acá en las calles, en un barrio que es uno de los primeros que ha tenido la ciudad de Salta? 40 años fácil debe tener Villa Asunción. Sí, hay un olvido a nivel provincial y municipal, porque acá debería actuar agua del norte de manera urgente. Ha crecido poblacionalmente la zona oeste. Y entonces, en ese sentido, no tenemos las inversiones necesarias con obras de infraestructura. Tenemos barrio El Cambio, Costa Azul y un montón de otros barrios, Roberto Romero, que han crecido y no han hecho las obras necesarias. Estamos pidiendo que el gobierno de la provincia, el municipio, inviertan en todo lo que es la obra pública. No solamente las cloacas, sino también el pavimentado de las calles, el cordón cuneta. Porque imagínate que cuando llueve y encima revientan las cloacas, todo eso se difunde por todas las calles. Por todas las calles. Así es. Así tiene que vivir el vecino de Villa Asunción. Así es. Y a pesar de que nosotros pagamos los impuestos, sufrimos los tarifazos, estamos sufriendo toda esta crisis de ajuste, como todos los trabajadores. Y sin embargo, tenemos que vivir en esta situación. Soy testigo que en más de una oportunidad han ido muy educadamente al centro cívico municipal a pedirle al secretario de Obras Públicas o al representante del Ejecutivo Municipal que se haga cargo de la situación. Veo que es como que el reclamo entra por un oído y sale por el otro. Y bueno, se trata de un gobierno municipal y provincial que gobierna a la espalda del pueblo, de los trabajadores. Sabemos que están defendiendo los intereses de la Fueguina, de las grandes empresas. Y no destinan los fondos, los recursos para la comunidad. Que acá, como se ve, tiene que sufrir estas consecuencias. Rotura de calles, derrames cloacales permanentes. Y bueno, nos hacen responsables a nosotros, cuando en realidad son ellos los responsables de muchos años de no inversión en esta zona.